Continúe en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Córdoba, Gabriela Brower de Coning. Gracias, señor presidente. La verdad que me hubiese encantado tener la oportunidad de haber escuchado al ministro Culfas en la Comisión de Agricultura y Ganadería y Presupuestos de Hacienda cuando tratamos este tema, para poder salvar dudas, hacerles preguntas, poder generar un debate profundo como este tema se merece y no haber tenido este trámite exprés que estamos teniendo hoy. Porque considero sumamente importante que Argentina tenga un marco regulatorio sobre el cannabis medicinal y el cáñamo industrial y que esté totalmente adecuado a las normas internacionales. Pero obviamente hay muchas dudas que este proyecto genera. La Junta Internacional de Estupefacientes menciona que debemos tener un órgano de fiscalización y regulación. Pero lo que nosotros nos preguntamos es, ¿está este el modelo que agiliza, que hace eficiente y que puede llevar adelante el objetivo de este proyecto? Ese órgano súper burocratizado. Y la verdad que quiero decirle sinceramente, señor Presidente, que lo dudo, dudo muchísimo que un órgano con este sobredimensionado pueda llevar adelante con agilidad el proceso que nosotros necesitamos para nuestro país. Además, tiene una visión totalmente centralista, más allá que prevé la creación de agencias en las provincias y un consejo federal. Que además también genera mayor gasto público. Y hasta prevé en la normativa que el personal que se va a incorporar va a regir por las normas del trabajo. Dice cómo se conforma, pero no dice cómo van a interactuar las partes. Habla de un órgano ejecutivo, pero no dice ni cómo se constituye ni tampoco establece los requisitos de idoneidad ni la inexistencia de antecedentes penales a los integrantes de este órgano. Es un proyecto que dice mucho, pero que la verdad define poco para no decir nada. Está más orientado a crear este súper organismo, como esta superestructura, que es legislar la actividad productiva propiamente dicha. Que además notamos que puede superponer funciones y competencias de las provincias, afectando por supuesto el federalismo. Es un proyecto que lo único que estamos haciendo es delegando facultades propias del Congreso en el poder ejecutivo, en esta agencia específicamente. cuando considero que es una norma, un tema sustancial que requiere una norma importante que sea hecha por el mismo Congreso y que no se delegue a terceros estas facultades. Además, también dice, y muy clarito, que se va a crear una tasa. Una tasa, ¿y quién va a cobrar esa tasa? O sea, lo que llama la atención, que habla de todo, y justo en este tema aclara y especifica. Y la verdad que yo no estoy de acuerdo en que se creen nuevas tasas, esta actividad va a generar ya una nueva producción y que va a estar afectada por los impuestos nacionales, como es el impuesto a la ganancia y el impuesto al IVA, por lo que el Estado, si el objetivo de esta tasa es poder tener financiamiento para derivar esta agencia, ya con esta nueva actividad productiva la va a tener, porque va a generar mayor recaudación y lo va a poder destinar. ¿Cómo será que estamos delegando facultades que hasta las mismas sanciones las delegamos? Porque estamos convirtiendo, son tipos penales en blanco, que no dicen, y cómo se determinan las acciones y las omisiones para todos los sujetos de la cadena productiva. Es decir, sabemos, señor Presidente, que esta es una actividad importante para reglamentar que es una oportunidad que puede tener Argentina por la generación de inversiones, por la generación de empleo, y porque tantas personas necesitan paliar el dolor y mejorar sus patologías con el aceite de cannabis. Por eso, señor Presidente, que teniendo en cuenta esto, vamos a acompañar a nivel general este proyecto, pero no estamos convencidos del modelo. Por eso, en su momento vamos a hacer las sugerencias, las modificaciones de algunos artículos. Muchísimas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputada Brower de Coni.